Esta es la historia de Larry Pero no este Larry Este si, este Larry Esta es la historia de Larry Que tiene una casa, tiene un robot, una silla, una tela extraña, una puerta, un paraguas, un triangulo Tiene de todo, incluso tiene un bicho Y no cualquier bicho, uno de ojos negros Incluso, tenia a un extraño sujeto que lo miraba por la puerta Que extraño sujeto Adios, extraño sujeto Se sentaba a ver la tele con su esposa Re flaca Pero justo, justo, justo Un día, paso algo extraño El robot estaba viendo a la tele O a mi, bueno no se Y de repente, quedo la cagada Una alarma sono, un helicóptero volo Y un auto se estaciono Un tipo corría, todos corrieron Y yo tenia que correr Corre negro Todos corrieron al mismo lugar Por la negra Ellos no Y eso era estúpido Si sabés lo que pasaba Larry correo, miró hacia atrás Y dejó a su mujer De su cospillo Dijo Oh, que lindo bosque Voy a cober pingo Y habló con un neve Extremamente estaba este bicho Pero lo dejaron pasar igual Y paso Todos corrieron al búnker Mientras otros no ¿Por qué? Por las clases sociales Así es como volar Justo a A Sigue a su esposa Intentaron escapar En una Plaza Sorte Pero justo explotó Sí, lo mas horrible de este mundo Una bomba Una bomba nuclear Y la reentendió en ese momento De que su hijo Estaba en peligro Así es como Larry Tomó la increíble decisión La más lógica De meterse a un refrigerador Y congelarse Frente a su esposa Adiós esposa Que la fuerza te acompañe A ese tipo es el doctor Para evitar la terrible crisis Nuclear Se congelaron Como eso parece Porque no pasa nada Me congelé Mierda Pero luego Dentro de las visiones De Larry O sea que se descongeló Vio como unos sujetos extraños Se robaban a su esposa Y todo estaba Un poco azul Se robaban a su bicho Se robaban a su bicho Adiós bicho Pero era más terrible De lo que parecía Que su esposa Había sido asesinada Y el bebé Robaba Ya no es un bicho Es un bebé Y era gratis El que se lo robó Larry Sin poder hacer nada Se quedó congelado Nuevamente Hasta que un día Despertó de nuevo Pero todo estaba más bonito Y logró salir del refrigerador Para encontrar No a su bicho Sino a la respuesta Porque lo que importa En este juego Son las respuestas Y se fue a explorar el mundo Para encontrar A su bicho Y la respuesta Porque son importantes Pero cuando más avanzaba Notaba algo más extraño Algo que quizás Estaba fuera de lo común Por ejemplo Los increíbles bichos gigantes Que aparecieron Y extraños Luego de algunas Complicadas Y increíbles pruebas De apretar botones La reencontró a la salida Y no solo a la salida Se ve todo borroso No es porque no configure el video Y así Larry Empezó Su increíble viaje Para Encontrar la respuesta ¿Dónde está su bicho? ¿Por qué mataron a su esposa? ¿Qué pasó con mi roba? Y mucha más Y empezará Su gran y largo viaje Lo logrará Encontrará Toda esa respuesta No lo sabemos Porque ya borra el juego Eso Chao Adelaide suscríbete y todo Mira un robot Que lindo Este es mi robot No, no es mi robot El mundo se fue a la mierda Estoy jodido Hola Soy Lar ¿Quieres ser mi amigo? Hola Hijo de puta Te delordo Vamos 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 Gracias.